Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto. Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto. Esta decisión, afición, ilusión, intuición, la pasión, la misión, testigo. Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, guanto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente, fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, acierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora. Arx, magna, digna, pugna, alarma, recta, escurva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, atiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos, ego, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo, sin prisas, sin pausa, sin causa, sin farsas, sin cero, sin, pero sendero, son, fiero, son. Arx, manos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, garros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo, en sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento. Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, ellos, ellas, copas, sienas, cielo, brindis, más botellas, noches, bellas, dulces, largas, cuercas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras.